No podía escribir, hay en mi cuarto solo. Por eso es que no quisiste manejar tu mensaje. ¡Abre, abre! Es normal, ya es que... ¿Qué pasa que no te han votado? ¡Abre! No, no, no. O sea, digamos que el que no podía escribir no era consecuencia de que no podía enseñar, sino que lo que yo tenía... No, no recuerdo. No, o sea, lo que yo tenía no me impedía hacer nada. Nada me impedía hacer nada. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es que se infectaron con alcohol. No, que no. Que no. ¿Qué es? Que no, Kanye. Dale, dale, yo le daba ese. Gracias. 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 No, güey. ¿Tiene un frasquito para envasarle? Sí. Un frasquito, cualquiera. Para envasarle. Sí. ¿Qué, Niki Ven...? No, es este, sal. ¿En qué número nos quedamos, ah? a ti creo la 15 profe para nivel 2 el 1 ese teníamos que con ese continuamos con el nivel 2 pero en el nivel 2 y y y no 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 eso fue la vez que no traciendo nada ah, claro, es así la veloría ah, no, pues yo no tengo un montón tengo un poquito ah, ya, es normal no, es agarrar no, es agarrar más sal de ahí sal de ahí cuidado, cuidado cuidado, el chacho se cae papá, no, no es el que se tiene papá, no papá, no papá, no a ver a ver papá, no 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 papá no 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 no, porque son dobles para cuatro o en esta o en esta o en esta ¿le? ¿cuántos hay en la dos? anoten la uno la uno la hemos hecho no, aún no ¿y a cuánto sale? me sale 10.5 a mí también, la D ajá dígame la clave, ya la D sale ¿alguien quiere que lo resuelva? yo ¿mi narito no sale? no ya, en un pedagógamo háblense de hemos dicho que hoy día esta semana vamos a hacer pura geometría para ya poder entrar a los siguientes temas de aquí hacemos polígonos y de ahí estamos en la circunferencia en un pedagógamo ah no no la circunferencia falta semejanza en un pedagógamo A, B, C, D A, B vale 5 B, C vale 13 la directriz la directriz interior de los ángulos A y B se cortan en el punto F listo encontrar la distancia de F al punto medio de CD encontrar ya no queda mucho encontrar la distancia encontrar la distancia de F al punto medio de CD mandarina bueno sin peso a ver tenemos dos bolsas vamos a poder ir ahí ya se va ya de vuelta muy rápido no ya de vuelta por aquí hola 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 ¿cómo estás? hola a ver ¿qué hacemos acá? miren si dice que es bicentriz miren lo que se me ocurre hacer prolongar BF y al prolongarlo miren lo que va a ocurrir si este ángulo vale teta el de acá vale también teta ¿por qué? alternos internos en consecuencia este triángulo ese triángulo es isósceles ahora como todo vale 13 AD también vale 13 y eso quiere decir que HD vale 8 ahora este punto este punto es punto medio ¿por qué? ¿saben por qué? ojo ¿saben por qué es punto medio? porque el triángulo que es sombreado es isósceles ¿y qué tiene que ver eso? claro porque aquí la línea AF la línea AF es una bicentriz la línea AF es una bicentriz y nosotros sabemos que la bicentriz que llega a la base o al lado desigual del triángulo isósceles esa no solamente es bicentriz sino también es altura y también es mediana y eso quiere decir que aquí en esta figurita en esta figurita mírenlo bien en esta figurita ¿no? ¿qué? ¿no? Lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, trabajo mío, no jade ojo. En esta figura, a ver, en esta figura tenemos dos. Vamos ya, trabajo mío. Sí, en esta figura, en esta figura el punto F es punto, hay dos datos, punto F es medio, y el punto K también es medio. Ok, entonces, esto se llama mediana, ya que es igual FK a 13 más 8 entre 2. 10,5. ¿Se entendió, Milagritos? Vamos a hacer una consulta. ¿Las bicetrices en un paralogramo no se biseca? Las bicetrices, las diagonales. Ah, sí, sí, claro. ¿Entendido o no? Sí, ya entendí. Listo. 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 Al dos, ¿cuándo sale? Me sale la C. La C. ¿Quién más, quién más? Milagritos. También me sale la C Lorenzo Luis Sánchez La C Ya, entonces, pasamos Vamos con el número 3 La 3, ¿cuándo sale? No, la, a ver No, 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 no La 3, sí, la 3, ¿cuándo sale? Sale la C ¿A todos o no? A mí también, profe La C Ya, entonces, pasamos de calle No, 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 no No, 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 no Gracias. ¿El número cuatro? ¿La D? A ver, miradito, dice la D. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Bruno? La D, profe, ya le dije. ¿Matías? ¿Josías? ¿Luis Fernando? La D. Ya, pasamos a la cinco. ¿La cinco qué le sale? La D. No me sale. A ver, veamos. ... La D en. ... ... ... ... Gracias. 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 A ver, vamos a hacer este ejercicio. Dice, encontrar X si ABCD es un rectángulo y BFC es un panorama. A ver, ¿quién? ¿Nadie lo ha hecho? Ah, no, sí, sí lo han hecho, ¿no? A ver, número 5, no, no, ¿quién lo han hecho? A ver, ¿cómo lo hacemos este ejercicio? Se me ocurrió hacer aquí, ah, verdad, les decía dar un truquito, pero ojo, cada vez que les dé un truquito no quiere decir que va a funcionar así a lo ciego, pero sí en un 80% a 90%, cuando tengan rectángulos y trazan una diagonal, muchas veces trazar la otra diagonal soluciona el problema. Así nada más. Y ahora, ¿qué más hacemos? A echarse, ahí tienes ya, de ahí, ¿qué haces ese trazo? Tienes que echártela a buscar, pues, ¿no? Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Cómo encontrar X? ¿Ya? Este punto es punto medio. ¿No? ¿Por qué? Porque las diagonales de un rectángulo en primer lugar son iguales y se cortan en su punto medio. ¿Qué más podríamos aplicar aquí? A ver. Este del punto medio, estoy seguro que es la clave. Pero, ¿cómo? Ese es nuestro trabajo, encontrar la forma como, como, este, usar ese punto medio. Me piden el ángulo X. A ver, 20 grados. 80 grados aquí, ¿eh? 80 de aquí hasta acá. 80 de aquí hasta acá. 20, a ver, un paralelo, una paralela, a ver. Estos ángulos por aquí tienen que moverse. Por ejemplo, este lado. Este, trazar una paralela acá. Si trazamos una paralela acá, no sirve de nada. 100, acá es 80. Ah, miren, este ángulo de acá. Ah, no. Y estaba pensando que todo de aquí, acá es 80. A ver. Se puso a revés del problema. A ver, acá, acá. 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 Si son paralelas, una pared acá. 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 A ver, 80, acá. A ver, dejémoslo un ratito de lado para no perder tiempo. Vamos a pasar al problema número 6. ¿Ya? En el camino vamos a resolver esto. Siempre es decir, incluso en el examen de admisión, si a ustedes se pasan mucho tiempo en un problema, se les ve el tiempo. Uno tiene que dejarlo. Y en algún momento el cedero vuelve a su estado, a su sitio, a su sitio. Y se te ocurren otras ideas. A ver. Voy a checarlo mientras escogemos otro problema. A ver, problema número 6. ¿Qué clave les sale? La A. La A. La A. Minaritos. No me sale. Creo que eso no es muy clave. No me acuerdo qué sé. El año pasado se lo resolví a los chicos que terminaron. No, a los... No sé si a mí te habrá que enseñar esta práctica ya. Añadir a la página actual... ¿Cómo es esto? La nueva. No, la actual tiene que ser. No, la nueva. Hagamos este ejercicio. Dice... 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 Que... D, H... A ver, los dos... Dice que A, B, A, C, D, H... A, C, D, F... Es un rectángulo. Y A, B, H, G... También es un rectángulo. Y son iguales, son congruentes estos rectángulos. Son igualitos, mejor hecho. A ver, C, B vale 2. Ah, ya. Acá, tengo marcado en el libro que este de acá vale 8. Y este vale 2. ¿Entendieron? A ver. C, B, A, vale 8. Y B, A, vale 2. ¿Está bien o no? Entonces, el lado... El largo de este rectángulo vale cuánto? Y es... Ahora, este rectángulo, que es igual, que está parado, es congruente al que está parado. Por lo tanto, acá yo me estoy dando cuenta que el ancho del rectángulo que está en forma horizontal vale 2. Si el ancho del rectángulo horizontal es 2, el ancho del rectángulo que está en forma vertical también es 2. Por lo tanto, A, F vale 2. Por lo tanto, F, G vale 8. Encontrar DH, ya pues, como este es 90, entonces es un rectángulo. Por lo tanto, aquí es 8. Y acá también es 8. Por lo tanto, aquí es 8 raíz de 2. ¿Entendieron o no? Sí. Vamos con el número 7. ¿Qué clave tienen? B. ¿La E? La M sale. La E sale. La 7 sale E. La 7. Bien. Calcular X si ABCDE es un rombo y la otra figura es un cuadrado. A ver, vamos a ver. Si este es un rombo, ¿qué significa? Que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, T-ray, T-ray, T-ray. Ya. Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver. Si este es X, este es un triángulo isósceles. Este ángulo vale X. Ya. ¿Qué más? Este ángulo vale 50. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto vale? 40. 50 más 40, 90 más 90, 180. Entonces, este ángulo de acá también vale 40. Y este ángulo, ¿cuánto valdrá? 140, ¿no? Pero nos servirá de algo si... Ustedes saben que la suma de los ángulos consecutivos de un paralelogramo, el rombo es un paralelogramo, es 180. Por lo tanto, este ángulo vale 140. En consecuencia, ¿este ángulo cuánto vale? Si acá tengo 90, para 360 me falta 270. Y como acá tengo 140, entonces este ángulo vale 130. Por lo tanto, me faltan 50 grados para completar 180. Si me faltan 50 grados, quiere decir que X vale la mitad de 50. 25. La clave sería la... ¿Se entendió? Vamos a pasar al ejercicio número 8, 8, 8. ¿Cuánto sale, la 8? No me sale la 8. La B. La 8, la B, a ver... Así es. B. Mira, la 9... La... La 10, la 15, la 18, la 15, la 26, la 24... critique suwertabilidad y tejere y tejere. Así es. Bien. Laenguade de la 12, la 24, la 21, la 26, la 24, laУ, la 25, la 24, la 25, la 25, unions-intro, una 25, la 26, la 25, la 26, la 26, la 25, la 26, la 25, la 26, la 27, la 25, la 25, la 24, la 25, la 25, la 25, la 27, la 25, la 25, la 26 y la 25. Gracias. A ver, calcular X dice en el panorama ABCD si ED es igual a DC. ¿Qué? ED, ahí está marcado, ¿no? ED igual a DC igual a 5. No. ¿Qué más? Nada más. A ver, ustedes saben que si este ángulo vale 53, este ángulo vale, ustedes saben que este ángulo más 53 es 180. ¿Cuánto falta 53 para 180? 127. Acá tengo 90, entonces ¿cuánto vale este ángulo hecho? 37. 37. Entonces, allá, 37. A ver, ¿cómo hallamos nuestro X? Creo que vamos a tener que... ¡Ah, ya! Miren lo que voy a hacer, ¿ah? A ver, se me ocurre esto. Ahora, ¿por qué se me ocurre? Se me ocurre porque veo acá un 90 y como el X está por acá, todo debo traerlo por esta zona. O lo traigo todo por esta zona o el X lo mando por acá también. Pero vamos a probar este. A ver, se me ocurre hacer esto. Trazar una paralela. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué se me ocurre esta zona paralela? Por otra razón. Porque veo que aquí hay un ángulo notable, que es 37 grados. Y al trazar la paralela se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿este ángulo cuánto vale? 53. Bueno, eso momentáneamente se me ocurre, ¿no? A ver... 7 es 5. Entonces, como si fuera 4 por 5 cuartos, ¿no? Es el valor de K. Por lo tanto, este de acá vale 5 por 5 cuartos. Y como este vale 7, ¿no? 7. Este valería 7 menos 25 cuartos. Que vendría a ser ¿cuánto? 3 cuartos, ¿no? 28 menos 25 cuartos. Ahora, pero eso no me está ayudando mucho, ¿verdad? Porque mi X... A ver, que son paralelas. Claro. Entonces, este ángulo de acá vale X. ¿Alternos internos? No, 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 no. ¿No funciona por ahí? Debe de otra forma. ¿Se puede trazar S? Porque ahí hay un triángulo isósceles, formalía. Ah, claro, claro. El de 45, 45. Sí. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. 45 acá. 45 acá. Listo. Y este acá sería 8. ¿Ya? A ver, a ver. Este le damos A, A. Y este es... Pero este acá no nos ayuda mucho, A, Rey de 2. Ya está. Ya está. Me parece que no funciona. A ver, a ver. A ver. Esto lo hice el año pasado, a estos problemas. Bueno. Vamos a razonarlo de nuevo. A ver si... 90, si está sobre la altura, no me conviene. La altura podría ser, ¿ah? En 7, 53. Para acá, para acá, para acá. Ah, pero... Ah, pues. Pero acá no nos hemos dado cuenta de algo. El dato está que... O sí, sí lo usaron, ¿no? Ah. No. Lo que se fue. ¿Quién muere, eh? El número 8. ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? ¿Quién muere? A ver. A ver, mientras vamos pensando la ocho, hay dos ejercicios, ¿no? La ocho y la número cinco. Ya, ¿la nueve cuánto le salió? E. La nueve está fácil, ¿no? La nueve sale E. Ajá, E. Mira, la diez. Profe, ¿puedo resolver la nueve, por favor? Un, dos, ocho, ya. La nueve. A ver, dice, encontrar la relación de las bases de un trapecio. Encontrar la relación de las bases de un trapecio. Vamos a suponer que es el trapecio ABCD. Dice, la relación de la mediana. Esto es la mediana. La relación de la mediana, ¿con quién? Con el segmento aquí, uno de los puntos medios. O sea, este. O sea, este. Recuerden que el segmento aquí, uno de los puntos medios de las diagonales, está, está contenido en la mediana, ¿no? Entonces, diríamos, A entre B, ¿cuánto vale? Tres medios. Ahora, Encontrar la relación de las bases. Vamos a suponer que acá es M y acá es N. M entre N, me piden, ¿no? Entonces digo, A vale 3K y B vale 2K. ¿Cómo se calcula A? A se calcula como M más N entre 2. Y B, ¿cómo se calcula como N menos M entre 2? ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir miembro a miembro. A entre B es igual a M más N entre M menos N, sí o no, se cancela el 2. Ahora sí. A entre B, ¿cuánto vale A entre B? A entre B vale 3 medios. 3 medios es igual a M más N entre M menos N. 3M menos 3N es igual a 2M más 2N. M es igual a 5N. Entonces, M entre N es igual a 5. ¿Se entendió, Milagritas? Sí, profesor. Listo. Ya lo apunté en la 5 y la 8 para hacerlo en un momentito, ya mientras vamos a calentarlo más. A ver, el 10. Me sale A. La 10, a ver, Matías. No me sale, profesor. Ya, vamos con la 10. Ah, no, profesor, espérez, sale la B. La 10 sale B. Ya no hay en el que raro. Ay, ¿qué? ¿No le mandaron que raro? Le mandaron y era, ah, por acá está. No hay en el que raro. Perdón. No hay en el que raro. Ni la mira en el que raro. No hay en el que raro. Lo�same la rivera. Ah, vamos. La 30 sale B. Boca de red. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, sus lados no paralelos, estos, y su base menor son congruentes. Si la medida de uno de los ángulos internos es 60, y la base mayor mide 12, encuentra la longitud de la base menor. Miren lo que voy a hacer acá. Como es isósceles, este ángulo vale 60 también. A veces hay que probar trazar una paralela, ya sea por este vértice o por este vértice. Una paralela de tal manera que formemos un paralelogramo. Ya que las bases son paralelas por naturaleza, ¿no? Estas bases son paralelas, entonces al trazar esta línea en forma paralela a esta, entonces se forma un paralelogramo. Y ahora sí, ya este valdría A y este valdría A. Y se forma un triángulo isósceles, ¿no? 60, 60. Pero, pero por su peso cae, todo cae por su peso y también este ángulo vale 60. Por lo tanto, este vale A. A más A, 2A, 2A vale 12, entonces A vale 6. ¿Qué nos pide? La base menor y la base menor mide, mide, mide A. Por lo tanto, la clave sería la B. A ver, número 10, 11. ¿Qué sale de la 11? Nadie lo ha hecho. ¿Milagritos? No. Nada, vamos a ver. No. No. Dice, en un par de logramos ABCD, a ver. En un par de logramos ABCD, a ver vale 6. Dice, sobre el lado CD, se toma su punto medio M. De modo que la medida del ángulo ABD, o sea, es... BM mide 4. BM mide 4. Calcular AD. Muy bien, si este vale 6, les pregunto, ¿cuánto vale este ángulo? A ver, alguien que me diga cuánto vale este ángulo. ¿Alguien? Matías, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Muy bien, 90. Entonces, este es un triángulo rectángulo, pero si este vale 6, este lado vale 6 y este vale 3. Eso quiere decir que este valdría... ¿Este cateto cuánto valdría? Raíz cuadrada de 7. Entonces decimos, x cuadrado más... No, x cuadrado es igual... Es igual a 6 al cuadrado, más raíz cuadrada de 7 al cuadrado. x cuadrado es 36, más 7, equivale a raíz cuadrada de 43. No hay clave, ¿ya? A ver, el número 12. 12, alguien no sacó el 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 12. Nadie. Bruno. No me sale, profe. Minolitos. Tampoco. A ver, la bicicleta interior del ángulo A de un paelogramo... A ver, vamos a ver... Estamos hablando de un paelogramo. La bicicleta interior del ángulo A de un paelogramo... Vamos a construir acá. A, B, C, D. La bicicleta interior del ángulo A de un paelogramo A, B, C, D corta al lado B, C en F. Ahí vamos a poner... Ahí vamos a poner... Si A, B vale 8, entonces encontrar la distancia entre los puntos medios de A, C... Y F, D. O sea, me piden esta. Creo que ahí nos confundo más, ¿no? Mejor así. Entendemos de que este punto K es punto medio de A, C y R es punto medio de F, D. Pero si ustedes analizan bien, ustedes saben que por ser... ¿En qué me ayuda a resolver este problema el dato que dice que es un paelogramo? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en un paelogramo sus lados son paralelos. Por lo tanto, F, C es paralelo a D. Y esta figura... Y esta figura con toda seguridad, ¿cómo se llama? Trapecio. Y si es un trapecio, ¿cómo se llama K, R? El segmento que une los puntos medios de las diagonales. Pero no debo olvidarme que este es bicetriz. Y si este es bicetriz, este ángulo se transporta para acá. Se forma un triángulo isósceles. ¿Y qué tiene que ver eso? Que este... Ya se dan cuenta que cada vez que dan una bicetriz en un paelogramo, termina aportándonos un triángulo isósceles. Eso que deben grabarlo. Siempre que te dan una bicetriz... Casi siempre que te den una bicetriz dentro de un paelogramo, es para formar triángulos isósceles. Por lo tanto, este ángulo, este lado de B hasta F vale 8. Vamos a llamarle a este X. Por lo tanto, este de acá vale 8 más X. En consecuencia, K, R, ¿a qué es igual? A 8 más X, base mayor, menos base menor, entre 2. K, R es igual a cuánto? A 8 entre 2. 4. La clave sería la B. A ver... Se entendió, ¿no? A ver, a ver, a ver... Número 13. Número 13. Acá tengo las claves. 13. La E. 13. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Otro? Jara. No me sale. No me sale. La 13, vamos a ver. En un trapecio ABCD. Cuando me dan ángulos, tengo que tener mucho cuidado a la hora de construir, ¿ya? O de poner la letra de los vértices. A ver, acá. El ángulo A es agudo y el ángulo D es agudo. Por lo tanto, la figura, el A tiene que ir acá y el D también acá. Por lo tanto, acá es B y C. Siempre en sentido horario, ¿no? A, B, C, D. B, C vale 4. C, D vale 14. Entonces, ¿cuánto vale AD? A ver. A ver. Y acá dice, B, B, C para el AD. Ahí está. ¿Cómo encontramos AD? Ah, ya, pero afuera de los ángulos. Este es 82. Ya, pues con los ángulos todo se puede. O sea que cuando me ponen los ángulos, yo mismo soy. Cuando me ponen ángulos, no me ponen ángulos, lo veo difícil. A ver. Eh, intentemos trazando una paralela. Ya venimos usando varias veces el truco, ¿ah? Ya ven grabándose. Pero por eso yo no sé si trazarlo por el B o por el C. Como tú quieras. Puedes usarlo en el B o puedes trazarlo por el C. Vamos a usarlo por el C, a ver. Que sale. Como estas son paralelas y estos son paralelos por naturaleza, entonces este, este, este lado es igual a este y este es igual a este. Entonces acá vale 4. Pero este ángulo de acá, recuerden que cuando hablamos de paralelas muchas veces hay que trasladar, hay que mover ángulos. Y tengo la esperanza que este triángulo sea 12. 82 más 16, ¿cuánto es? 98. Y 180 menos 98 es 180 menos 98. 82. Ahí está. Entonces este acá vale 14, ¿sí o no? Por ser y socio. Ya AD es pan comido. ¿Cuánto es? 18. A ver. ¿Qué número sigue? El número 14. ¿Qué clave? E. E. La E. 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 Muy bien. Luis. ¿Qué nos dice Luis? Sí. Si sale la E. Sí. Ya. 15. La B. La B. La 15 sale. Milagritos. No, no me sale. Ya. Ya. Vamos a ver. Este. Bruno tampoco. La B me sale. Ya. A ver, vamos a ver. Encontrar la relación de las bases de un trapecio. A ver, vamos a ir para el trapecio. Encontrar la relación de las bases de un trapecio. Vamos a llamarle A y B. Me piden A entre B. Si el segmento tiene los puntos medios y las diagonales, es congruente con la base menor. El segmento que une los puntos medios y las diagonales, ¿cómo se calcula? Con la semidiferencia de las bases, ¿no? Ahí está. Este segmento, o sea, este, 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 si no lo entienden. Profesor, una consulta. Cuando piden la relación de las bases, ¿tiene que ser A sobre B o puede ser B sobre A? Puede ser A sobre B o B sobre A, ¿no? Ahí. A ver. Sería... Ya, pues, el segmento que uno de los puntos medios de las diagonales es justamente este. Y a este le estamos llamando S. Entonces, este segmento dice que vale igual a quién? Es congruente con la base menor. O sea, es igual a A. Aunque no... Bueno, yo no lo he dibujado... Yo no lo he dibujado de manera exacta y no parece que fueran iguales. Pues no te... Aquí en la figura se ve que la base menor es igual a... Es mayor que la base... Que el segmento que uno de los puntos medios. Pero debemos entender que no lo he dibujado correctamente. Pero dice el problema que estos son iguales. Ahora sí, lo único que hay que hacer es despejar. Luego, ¿qué sale? Que B entre A es igual a 3. O... O A entre B es igual a 1 terzo. ¿Cuál está? El de acá. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a los problemas que tiene mayor nivel. A ver... A ver... Veamos... El primero. ¿Quién lo sacó? Me sale la C. A ver, a ver... La 1... C también, profe. Así es, la C sale. Vale... ¿Alguien quiere que lo resuelva o no? Yo... Ya... Vamos a resolverlo rápidamente. Bueno, se puede hacer en forma aritmética, pero... Milagrito no quiere aritméticamente. A veces es un poco difícil explicarlo así, ¿no? Sin variables. A ver... Dice el problema... Bueno, no, no... A ver, a ver... ¿Qué pasó acá? Ay... Por acá estás... A ver... Página actual... Tše. No. No, 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 no... El algo bien... Ah... Eh... Gracias. 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 Los perímetros de los paleogramos ABCD y A, B, G, H y F, S, D son 178 y 24. A, B, C, D vale 100, el perímetro. Y A, B, G valdría y A. Vamos a ponerle variables, pues. A, B, C. Acá sería A, B, C, porque todos son paleogramos. O sea, todas las líneas son paralelas, ¿no? Acá M, 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 M. Listo. Si queremos hacerlo con álgebra, así es. A ver. 2 veces A más B más C más 2M es igual a 100. Entonces, A más B más C más M igual a 50. A, B, G, H. 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 A más D más M igual a 39. Y si A más D más M es 39, entonces ya tenemos C. 50 menos 39, entonces C vale 11. Acabamos de descubrir C, 11. Ahora, F, S, D sería 2 veces B más C más 2M. ¿Cuánto vale? 84. Entonces B más C más M sería 42. Pero, pero, pero A más B más C más M es igual a 50. Entonces A más todo esto que vale 42 será igual a 50. Ahora sí, A vale 8. Ah, ya tenemos que aquí vale 8. 8. Ahora sí, ¿cómo podemos hallar el valor de A? A B vale 10. Facilita, entonces pues ya. ¿Qué nos piden? Calcular FH. FH. Esta partecita de acá no me falta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos calcular? Bueno, tendríamos que reemplazar los datos. ¿Dónde está el valor de X? Bueno, ¿qué estoy haciendo? FH. FH. FH viene a ser el valor de B. Ya tenemos A y ya tenemos C. ¿Sí? Ahora sí. A ver. Tenemos M, tenemos M, tenemos C. Acá ven. Ya tengo el valor de M, que vale ¿cuánto? 10, por el dato del problema, ¿no? Tengo el valor de C, que vale 11. Ya puedo calcular el valor de B, que es el que me piden, que es FH. Entonces, vamos por acá. ¿Qué decimos? Finalmente, B más C, más M es igual a 42. B más C, que vale 11. Más M, que vale 10, igual a 42. Entonces, B es igual a 42 menos 21. B es igual a 21. La clave sería la C. ¿Qué número? El número 2. ¿Qué le sale? ¿La D? La D. ¿Qué sale? La D. D. La D sale, la D, la D. Está facilito, Bruno. A ver, todos los lados son iguales porque el lado del cuadrado es igual al lado del triángulo equilátero, y el lado del triángulo equilátero es igual al lado del rombo, ¿no? Pero si gusta, la resuelvo. Sí me sale. Ah, ya. Problema número 3, entonces. ¿Qué sale? Eso no me sale. Eso no me sale. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes, hermana. Estoy... Sí, estoy en clase. Por eso no le leído, seguro. Pero, pero... Sí, lo escucho. Lo escucho, lo escucho. Deben, podemos, este... A ver, 15 minutos. 15 a 20, 15 a 20, ¿ya? Ya. La diagonal es de un trapecio. A ver... ¿Cuánto miden? 8, vamos a poner que esta valga 8. Y esta valga 10. Encontrar el máximo valor entero de su mediana. La mediana, ya saben cuál es. Ahí está. Vamos a llamarle A, y aquí B. M, M, A, que es igual a A más B sobre, sobre 2. Listo. Ahora, pero ¿cómo hay A más B? Y todavía el máximo valor de A más B entre 2. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Atentos, ¿ah? Casi cuando... Casi hay muchos problemas que estos los resolvíamos cuando están en el colegio. No, cuando están en la academia. Cuando te dan el valor de las dos diagonales, prueba este truco. Pruébalo este truco. Trazar una paralela por el vértice, por este vértice que estoy agarrando ahorita. Una paralela a una de las diagonales. Lógicamente, a la que vale 8. Una paralela, así es donde quieras. Exagero, ¿no? Y prolongas la base menor. Ya, pues, borras, ¿no? Listo. A ver, como la prolongación, esta prolongación es paralela a B. Y esta línea es paralela a la diagonal. Por lo tanto, la figura que se está formando aquí es un paralelogramo. Y si es un paralelogramo, esto vale B. Y esto vale 8. 8. Y si tú te acuerdas, y si tú te acuerdas, y si tú te acuerdas, y si tú te acuerdas en ese triángulo grandazo que estás viendo, o que no te habías dado cuenta, se cumple, ¿qué se cumple? Se cumple el teorema, ¿el teorema de qué? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? Fíjense que aquí, en ese triángulo, lo voy a sacar ya para que lo miren. Este vale 10. Y si me están pidiendo el mayor valor entero, me acuerdo que aquí se aplica el teorema de la existencia del triángulo. Que todo lado es mayor que la diferencia, pero menor que la suma de los otros dos lados. Por lo tanto, A más B es mayor que 2, pero menor que 18. Pero ustedes saben, por el teorema de desigualdades, que yo puedo dividir entre 2 y no pasa nada, ¿no? Y simplemente se sigue conservando el sentido de la desigualdad. Y este de acá es el valor de MN. Entonces, MN fluctúa entre 1 y 9. En consecuencia, el mayor valor entero, el mayor valor entero, el máximo valor entero, ¿sí? El máximo valor entero de la mediana sería 8. A ver, ¿entendieron? Sí, pero eso. Ya, a ver, otro problema. A ver, otro problema. A ver, a ver. El número 4, ¿cuánto sale? La A. La A. La A. A ver, la 4, la 4. Sí, sí, sale la A. 5. 5, a ver. No me sale. Parece que nadie. Dice, en un platelogramo A, B, C, D, se cumple que B, F vale 6. F, C, F, C, F, C es 3 veces A, F. Ah, en este problema ya sé que voy a entrar ya. En este problema entra un tema que todavía no hemos visto, pues, pero que un día les enseñé. Se llama semejanza de triángulos. Por eso no lo han podido hacer. El profesor Fernando algo de eso les habría enseñado en trigonometría, ¿no? ¿O no? No, yo que recuerdo, no. Ya. Pero sí les enseñé, ¿no? ¿O no se acuerdan? Si tienen, por ejemplo, alfa, beta, teta, miren. Y un triangulito chiquito, ¿ya? Ustedes saben que este triangulito chiquito puede tener los mismos, los mismos ángulos, ¿no? ¿Y qué se cumple? O sea, que este es Y, X, Y, Z, X, M, N, P. ¿Qué se cumple? Que X, que está opuesto a teta, entre M, que está opuesto a teta, es igual a Y, que está opuesto a alfa, entre el valor que está opuesto a alfa acá, que sería N. Y luego le toca, ¿a quién? Le toca al triángulo grande, Z, que está opuesto a beta, entre P, que está opuesto a beta. Y aunque no lo crean, eso ustedes lo vienen aplicando siempre, miren. Cuando ustedes tienen el triángulo, les pongo acá, ¿ve? Les pongo 20, 15 y 25. Solamente con que yo les ponga 20 y 15, ustedes dicen, ah, ya, este de acá es 4 por 5. Este es el 3 por 5. Este es el triángulo 3, 4. Ah, ya, este de acá es 5 por 5, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Este es el triángulo 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque indirectamente lo están comparando con este triangulito, miren. Porque si este es 20, ustedes lo comparan con este, dicen, este es el 4, este es el 3. Entonces, acá tendrían que ser 5. Lo que pasa es que el lado que vale 4 lo han quintuplicado y el lado que vale 3 también lo han quintuplicado. Por lo tanto, la hipotenusa también tiene que salir quintuplicada de aquí para acá. Esto es semejanza, ¿ve? Miren qué semejanza. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que la relación, miren, escuchen, que la relación de los lados del triángulo grande con los lados del triángulo pequeño es la misma cuando comparamos dos lados, dos lados que se encuentran opuestos al mismo, al mismo ángulo. Aquí estoy dividiendo dos lados que están opuestos a qué? Al ángulo alfa. Aquí estoy dividiendo dos lados que están opuestos a qué ángulo? Al ángulo beta. Y acá estoy dividiendo dos lados que están opuestos al ángulo beta. La cociente de dos lados que se encuentran opuestos a un mismo ángulo en ambos triángulos guarda la misma relación en otros dos lados que pertenecen a esos triángulos. Eso es lo que pasa acá, ¿ve? Si yo divido 20 entre 4, sale 5. ¿Pero qué significa para mí este 5? Significa de que de aquí para acá, ¿qué se ha hecho? Se ha ampliado. Como en la fotocopia, hemos ampliado, ¿qué? Al lado que valía 4, lo hemos quintuplicado, lo hemos hecho 5 veces mayor. Y al lado 3, lo hemos hecho también 5 veces mayor. Entonces, por lógica, con esos dos datos que estoy diciendo, es que hay dos lados que se han quintuplicado. Entonces, no es nada difícil, ¿no? Ya el otro cae por su peso. Ya el otro cae por su peso. El otro, el otro, lógicamente, se va a tener que quintuplicar. Por eso que tiene mucha certeza esto. A ver, ¿y cuáles son los ángulos triángulos semejantes aquí? ¿Qué me piden hallar BH? Pero para hallar BH necesito hallar FH. Pero me doy cuenta que este en ángulo vale alfa, el de acá también vale alfa. El de acá vale beta, el de acá también vale beta. Opuesto por el vértice. Este es 90, entonces este también es 90. Bueno, y tenemos el triángulo BFC, BFC, que es semejante al triángulo AFH. A ver, AFH, EFBC. Aquí, este lado vale K, este lado vale X. Aquí, en este triángulo, este vale 3K y acá vale 6. Ahora, en los ángulos, este vale alfa, este vale beta. En este triángulo, este vale alfa y este vale beta. Entonces, yo me estoy dando cuenta. Mírenme, miren, lo voy a hacer por simple lógica. Así como lo que les acabo de explicar. ¿Qué ha pasado de 6? No, de 3K a K. Miren, este triángulo, este triángulo tiene los mismos ángulos, por lo tanto son semejantes. ¿Ya? Si yo les pongo un triángulo así y les pongo 37 grados, miren, ojo, ¿ah? Se sobreentiende que el de acá ya lo conocen, que es 53. Y solamente que yo les ponga aquí 8, no, 4. Y les presente otro triángulo. Donde acá es 53 y ya se sobreentiende que acá es 37 y te diga que este lado, ojo, ¿ah? Este lado vale, ve, este, 40. Ah, tú, tú no te vas a dejar de engañar, dices, ¿qué ha pasado? Ya sabes cuánto va a valer el de acá. Tú dices que normalmente, normalmente en el triángulo pequeño este vale 5, pero tú dices que es 4 por 10. Ah, ya, 5 por 10. El de acá es 3 por 10, 30. Similarmente, acá conoce, aquí ya se conocen los ángulos en ambos triángulos. Ya descubrimos que son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Acá también. Estos son semejantes, ¿por qué? Porque tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, basta con que un lado, basta con que tú sepas un lado y ya el resto se sabe, ya lo conoces. Si este vale 3K y acá vale K, ¿qué ha pasado de aquí para acá? Lo han triplicado, o sea, ¿no? Lo han triplicado. Y si lo han triplicado, la hipotenusa, este cateto que está puesto alfa, también se triplica. Por lo tanto, por lo tanto, este valdría ¿cuánto? 2. ¿Por qué 2 por 3? 6. ¿Lo entendieron? Sí, profesor. Ya, entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? El profesor de ese problema, la clave sería la C, ¿no? Ah, ya, claro. Bueno, me piden el BH, sería 6 más 2, 8. Listo, muy bien, chico, no estamos bien, no cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, cuídense. Hasta luego, profesor, cuídense. Nos vemos, cuídense.